Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos un día más en TG7, la televisión de servicio público de Granada, para conocer la actualidad de hoy, día 11 de noviembre, viernes. Que se esclarezca el destino de los 3,8 millones que faltan por acreditar en la construcción del Centro Cultural Federico García Lorca y que el legado del poeta esté cuanto antes en Granada. Ese es el deseo que pusieron de manifiesto anoche las instituciones que integran el consorcio que lleva el nombre del autor de Yerma. El consorcio Federico García Lorca ha dejado sobre la mesa con carácter temporal el expediente administrativo para liquidar la encomienda de gestión de fondos asociados a la construcción del centro de la Plaza de la Romanilla, ideado para albergar el legado del poeta granadino. La fundación, con su presidenta Laura García Lorca, ha solicitado conocer los datos de la auditoría que pone de manifiesto que 3,8 millones no han sido justificados convenientemente y que fueron aportados por los distintos organismos públicos que integran el consorcio. Dar un pequeño plazo a esa liquidación de encomienda, la liquidación de la encomienda para el desarrollo de la construcción, para sentarnos con la fundación, establecer y contrastar toda la documentación que exista al respecto y, pasado ese plazo, poner fechas concretas, tanto para resolver la parte de las cuentas, por así decirlo, como para resolver también lo que creo que es objetivo de todo, que el legado llegue al centro Lorca. En el Consejo Rector, presidido por el alcalde de Granada, están integrados el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada. Todos sus representantes se reunieron anoche por espacio de más de tres horas, contando con la asistencia de la consejera de Cultura, Rosa Aguilar. El alcalde asegura que no ha desaparecido el dinero. El dinero no ha desaparecido. El dinero lo que ha hecho es que se ha justificado con conceptos que hay que revisar. La auditoría lo que nos dice hay 3,8 millones de euros en conceptos que posiblemente no sean para el objeto a los que se habían destinado. Los grupos políticos con representación municipal, por su parte, han pedido que se analice tanto las partidas que se han gastado del presupuesto como los procesos de adjudicación de las obras. Las aportaciones de las instituciones públicas fueron de 21,4 millones, de los que se han acreditado 17,6 millones de euros. El portavoz de Izquierda Unida ha pedido esta mañana total transparencia. Los granadinos y granadinas tienen con transparencia que conocer hasta dónde ha ido el último euro de sus impuestos o del dinero público que se ha destinado a la financiación y subvención de la construcción del centro Lorca. Y habrá que depurar todas las responsabilidades administrativas ilegales que ello corresponda. La presidenta del legado, Laura García Lorca, declaraba esta mañana ideal su deseo de que quede firmado el acuerdo y el legado del poeta actualmente en la residencia de estudiantes de Madrid regrese a Granada en el plazo inferior a un mes. Y Granada aprueba en el control de calidad acústica. Así lo refleja el nuevo mapa de ruidos elaborado por el consistorio, cumpliendo con los plazos establecidos por la Directiva Europea. El siguiente paso será la elaboración de un plan de acción contra el ruido en la ciudad. La finalización de las obras del metro ha sido clave para revisar el último mapa de ruido de la ciudad de Granada. En el mes de febrero se mejoró la calidad acústica en comparación con el último que se hizo en el año 2008. Y ahora se confirma esta mejora en todos los niveles ambientales, obteniendo mejores resultados en el área de sensibilidad acústica turística. Nos quitamos un poco el mantra que tenía en esta ciudad de ser una de las más ruidosas del país. Y bueno, estamos en unos niveles muy parecidos a ciudades parecidas a nosotros. Y lo interesante ahora, a partir de ahora, es el que podamos desarrollar estrategias que nos conviertan en una ciudad mejor de lo que en este momento estamos. En la zona sanitaria sur disminuye la superficie donde se satisfacen los objetivos de calidad acústica. Esto tiene relación por el aumento de tráfico en la circunvalación. Cabe destacar que es una medida experimental para saber si el trabajo de la modelización acústica es el correcto. Hemos utilizado la red de sonómetros, que es una de las maravillas que tiene esta ciudad, que es una red de sonómetros permanente instalado en la ciudad, procedente del anterior mapa, de una inversión muy importante que se hizo entonces. Son ocho sonómetros, pero aquí a la derecha en este cuadro pone 12, porque en este tiempo algunos de ellos se han movido de un sitio a otro. Entonces, aunque son ocho, tenemos datos de 12 emplazamientos distintos. La última tarea por hacer es un plan de acción contra el ruido para la mejora del ambiente acústico en la ciudad, que incluye la modificación de rutas urbanas como consecuencia de nuevas restricciones de tráfico. Y mañana el Estadio de los Cármenes será un escaparate internacional de la ciudad de Granada por el encuentro de la selección española y la selección de Macedonia en el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018. El alcalde de la ciudad ha visitado esta mañana las independencias del estadio municipal para conocer su estado de mantenimiento y las nuevas infraestructuras en la sala de prensa y en la de comparecencias. Unas instalaciones con 50 cabinas de retransmisión para radio y televisión, así como una remodelación en distintas zonas que ha sido muy bien valorada por el regidor granadino. Un partido de nivel mundial como el que mañana se va a celebrar en Granada de la selección española permite proyectar una magnífica imagen, unas magníficas instalaciones, insisto que al final nos permite trasladar una buena imagen, recordar que mañana millones de personas van a estar mirando a Granada, no solo en España, fuera de España van a estar mirando a Granada, comprobando que hay un magnífico terreno de juego, comprobando que hay un magnífico ambiente. El club va a seguir dando paso agigantado en el que el abonado se sienta cada día más orgulloso del estadio y que cuando venga un partido, pues además de un partido de fútbol, viva una experiencia en torno al marketing, a la imagen del estadio. Y alrededor de 5 millones de euros provenientes de las modificaciones de los tipos de interés bancarios se van a destinar al pago de la amortización del préstamo ICO según se aprobó en la Junta de Gobierno Local. El equipo de gobierno se marca como objetivo recuperar la casa agreda y también se realizarán convenios con las universidades y con las asociaciones Granada Down y Asperger. La aprobación del proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales 2017 fue una de las cuestiones tratadas en la Junta de Gobierno Local. También se produce una transferencia de crédito por importe de algo más de 5 millones de euros destinados al pago de la amortización del préstamo ICO. Este dinero llega tras las modificaciones de los tipos de interés bancarios. Desde Izquierda Unida consideran que el destino de esta partida debe ser otro. En vez de destinarlo a mejorar servicios públicos, en vez de destinarlo a pagar a pequeños proveedores, que el Ayuntamiento está debiendo más de 66 millones de euros a proveedores, en vez de destinarlo a un plan de empleo que suponga aliviar la situación de emergencia social que tienen miles de familias de Granada que viven el drama del desempleo, pues se destina a pagarlo a los bancos. Por contra, el equipo de gobierno comenta que el destino debe ser el pago de esas amortizaciones para no cometer un delito de prevaricación. Si yo no hubiera abonado las cantidades correspondientes a una deuda adquirida, que por lo visto también se le ha olvidado comentarlo a los compañeros por el préstamo ICO, por el plan de pago a proveedores, primero yo hubiera podido incurrir en algún tipo de ilícito jurídico, no sé si penal, pero fundamentalmente si no lo hubiera hecho, ese dinero hubiera sido detraído de la participación de los impuestos del Estado por parte del Gobierno de la Nación, porque para ello queda potestado por la Ley de Orgánica 2 barra 2012 de estabilidad presupuestaria. Otro de los asuntos tratados ha sido la declaración de caducidad de los procedimientos de resolución e interpretación del régimen jurídico del contrato de enajenación del derecho de superficie con opción a compra de la Casa Ágreda. Para reclamar a esta asociación la devolución de la casa por incumplimiento de las cláusulas contractuales. Estamos consolidando la posición del Ayuntamiento ante una actuación que ya digo, de partida estaba viciada, como era considerar este contrato como privado. Además, se sigue colaborando con la Universidad firmando varios convenios para la realización de prácticas y se han aprobado proyectos de modificación de ordenanzas relacionadas con mercados minoristas y mayoristas. En Derechos Sociales destaca el convenio firmado por distintas instituciones con Granadaun y Asperger para la realización del proyecto Vida Independiente. Dar un paso atrás y reorganizar el modelo de fusión hospitalaria desarrollada hasta el momento es la reivindicación ciudadana puesta de manifiesto en la manifestación del 16 de octubre y en la concentración del pasado día 5. En esos términos se ha manifestado el alcalde que mantuvo ayer una reunión con profesionales sanitarios. En el encuentro el regidor granadino conoció la disposición de ellos y la necesidad de plantear una reflexión para dar pasos certeros de futuro que convenzan a todos los agentes implicados y también, como no a los ciudadanos. Ellos son los primeros que defienden el modelo, en este caso la reorganización necesaria en un primer planteamiento, pero el modelo como al final se está llevando a cabo no era lo que inicialmente se había planteado. Ellos lo que están defendiendo es que hay, creo que una magnífica calidad en cuanto a los medios, a los recursos, pero hay un planteamiento en el modelo de prestación de servicio que requiere parar, revisar y reorganizar. Esa es la conclusión a la que llegamos ayer. Y el levantamiento del secreto de sumario de la Operación Nazaría ha desvelado que el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, declaró como investigado por ocho supuestos delitos entre los que se encuentran blanqueo de capitales, tráfico de influencias o asociación ilícita. Valdomero Oliver, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, espera conocer el contenido exacto del sumario para valorar así si el Ayuntamiento se persona como acusación popular. Mientras que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se le ha solicitado que así sea. Habiendo responsables políticos, empresarios y funcionarios de este Ayuntamiento que están siendo investigados por una actuación que ha ido en contra del interés público de la ciudad y del propio Ayuntamiento, le exigimos al equipo de gobierno, y así se lo comunicamos ayer al alcalde de Granada, que se cambie la personación del Ayuntamiento como acusación popular. Por los indicios, por la situación y por lo que se va conociendo, yo creo que sería una posición procesal adecuada. Pero ya digo, también habrá que plantearlo en términos que vengan avalados por el conocimiento exacto del sumario. ONG Granada ha organizado esta mañana una jornada para analizar el desarrollo de la comunicación en materia de salud. Premios y reconocimientos se han entregado, además de poner de manifiesto la importancia del trabajo en común de instituciones y empresariado para poder apostar así por las nuevas tecnologías. Los empresarios granadinos apuestan por favorecer la marca Granada Salud a través de un congreso internacional que el año próximo se celebrará en nuestra ciudad. Dentro de las iniciativas que anteceden al mismo y en la línea marcada por el empresariado en ONG Granada, se ha celebrado hoy una jornada de comunicadores de la salud. ONG Granada pone el punto de atención y arranca ese proyecto. Y lo hacemos con unas jornadas, con un encuentro de comunicadores, porque sin duda estamos convencidos que la palabra salud, la palabra digital, tienen que estar unidas, salud digital, mobile health. Estamos convencidos que Granada puede, dentro de ese precioso proyecto de ONG Granada, de deslocalizar y convertir a Granada en un punto de referencia internacional relacionado con las tecnologías, aplicarlas a la salud. En el marco del encuentro se premiarán también a varios medios informativos que han destacado por su apoyo decidido a la salud. Le daremos un reconocimiento al periódico Ideal por su suplemento que tiene relacionado con la salud, al Canal Sur Televisión, que tiene un programa de salud al día, que creemos también es muy importante la difusión que hace. Y también, por supuesto, lo haremos a la Escuela Andaluza de Salud Pública por la labor que está haciendo y cerraremos también en este reconocimiento a Frédéric por su doctoralia. Unir las palabras salud y digital es el compromiso de empresarios e instituciones a través de ONG Granada para avanzar en el marco de la adaptación constante a las nuevas tecnologías. 500 empresas se integran en este modelo de cooperación. El alcalde ha manifestado que las administraciones públicas tienen que fortalecer estos encuentros que benefician también a la salud pública de los granadinos. Especialmente por nuestros profesionales en el ámbito de nuestro entorno, de nuestra ciudad, requiere no solo una reflexión, requiere también hablar de cómo se están aprovechando y deben aprovecharse las tecnologías en el marco de la salud, sino también generar ese espacio de reconocimiento. El Parque de la Salud, las empresas que trabajan en este entorno y las administraciones requieren máxima atención para la mejora de la salud. En ello, la comunicación e información han sido destacados en estas jornadas. Y esta fotografía de Antonio Orantes es la ganadora del concurso del cartel de la Semana Santa de 2017 en Granada. Esta noche se ha hecho pública la instantánea que representará esta celebración granadina y que estará en los comercios y escaparates de la ciudad después de las fiestas navideñas. La instantánea recoge un momento del paso del Cristo del Vía Crucis por el Paseo de los Tristes y se presentará a finales de enero en la Feria de Turismo Fitur. El nuevo foro de turismo cultural impulsado por la Junta de Andalucía arranca su primera edición en Granada entre los días 16 y 19 de noviembre. Esta iniciativa, catalogada por el Consejero de Turismo y Deporte como la mayor bolsa internacional de turismo cultural desarrollada hasta la fecha en Andalucía, pretende además de generar empleo articular estrategias para la creación de negocio en torno al turismo cultural. Este encuentro, que reunirá a 250 representantes de la oferta y la demanda, ha seleccionado Granada por la imagen monumental que ofrece su riqueza urbana, ocio y calidad hostelera. Se trata de la mayor bolsa internacional de comercialización de turismo cultural que hemos desarrollado en Andalucía hasta la fecha. Estamos hablando de un formato de trabajo colectivo que también tendrá lugar en la ciudad de Granada, gracias al cual pondremos en contacto a unos 120 representantes de la oferta andaluza del segmento cultural, con unos 110 intermediarios y compradores nacionales e internacionales, y en este caso, precedentes de 35 mercados, 20 países europeos, 6 países americanos y 9 asiáticos. Múltiples actividades culturales, hora de cierre hasta las 10 y un descuento del 5% en las compras. Estas son algunas de las ventajas que los amantes de los libros han podido disfrutar hoy con motivo del Día de las Librerías, una actividad que alcanza su sexta edición y cuyo propósito primordial es mejorar la promoción del libro. El Día de las Librerías alcanza hoy su sexta edición, proponiendo varias actividades culturales y repitiendo la hora de cierre extraordinaria. Pues se celebra que la librería es como un espacio no solo de venta de libros, sino también como de cultura, de encuentro con autores y clientes. Aparte de que el horario es más amplio que normalmente, porque estamos abiertos de 10 a 10, de forma continuada, también va a haber un 5% de descuento y luego hemos organizado actividades. Van a venir autores, va a haber firmas y va a ser divertido. Las Librerías Granadinas celebran su día con mucho optimismo. Pero que las librerías siguen llenándose. Así que de momento yo soy optimista. Porque aparte lo que se vende, cuando alguien compra de forma online, pues es una transacción, ¿no? Pero la librería también es una experiencia. Entonces hay un compañero nuestro que dice una frase que me gusta mucho, que es que los libreros son los farmacéuticos del alma. Y es bonito porque la gente viene, te pregunta, mira, un libro para una persona, te explica un poco sus características y tú puedes intentar ayudarle. Según la Federación de Gremios de Editores de España, las librerías y cadenas de librerías siguen siendo los principales canales de venta de libros. A mí me influye el tema de que es una ciudad muy universitaria, muy cultural, hay gente con diferentes aficiones y mucha inquietud, mucha curiosidad. Entonces yo creo que sí se nota en Granada. Uno de los más vendidos es el nuevo de Arturo Pérez Reverte, que presenta una novela policiaca con Falco. Va a ser el protagonista y está teniendo mucho éxito. Cómo no, Harry Potter. Y por supuesto, el Premio Planeta de Dolores Redondo se está vendiendo también un montón y siempre es una de las ventas que más se hace en Navidad. Una mejoría en la labor de promoción del libro para atraer al cliente, así como un trato personalizado, consolidan las ventas de estos establecimientos, cuyo sector se enfrenta a diario, además de a las ventas online, a la piratería. Y la nave del misterio ha llegado a Granada. Capitaneada por el periodista Iker Jiménez, desde el pasado 29 de octubre y hasta el 11 de diciembre, la Feria de Muestras de Armilla acoge la exposición de Cuarto Milenio, el conocido programa de televisión dedicado a lo imposible, en la que se pueden conocer muchos de los misterios que allí se abordan. El propio Iker Jiménez ha estado esta mañana visitando la muestra. Desde el padre Benito, el conocido fantasma del antiguo edificio de la Diputación de Granada en la calle Mesones, a los alienígenas, los demonios, los animales monstruosos o incluso la dama de Baza. Todo eso tiene cabida en la Muestra de Cuarto Milenio, que puede visitarse en la Feria de Muestras de Armilla. Se trata de un recorrido por los principales enigmas del mundo, en definitiva un aliciente para despertar algo que en muchas ocasiones tenemos dormido, la curiosidad. Esta exposición es un poco un ejemplo, ¿no? Hay mil cosas por investigar, da igual la materia por la que te preguntes, la célula, la estrella, el nacimiento de un ser humano, el ojo humano, el perro, el cosmos, lo que tú quieras. Y lo que no puede ser es ser muerto en vida y darte todo igual y todo explicado. Yo creo que esa es nuestra cruzada, esa es nuestra creencia. El director de Cuarto Milenio, el periodista Iker Jiménez, ha popularizado en la última década unos temas que en la prensa convencional no siempre se han tratado con la seriedad que merecen. Su programa, que lleva 11 temporadas en televisión, es muestra de cómo se puede hacer periodismo serio con los asuntos del misterio. Yo vengo de una generación que tuvo que sufrir la televisión de los años 90, y con eso está dicho todo, es decir, donde el tema del misterio, y no sé bien por qué tampoco, no acabo de entender, se rompe toda la dinámica que había de respeto con periódicos, con periodistas, sucesos, son sucesos, si me apuras es antropología, es sociología, es etnografía, y de repente las televisiones privadas, pero se contagian todas, en los años 90 empiezan a pensar que el misterio es un tipo con túnicas, otro que lee el culo, otro que se va a Marte a hacer, no sé, entonces remezclan ahí un testigo honesto que ha visto un ovni, por ejemplo, o que ha tenido en tal, y lo meten en todo ese berenjenal. ¿Cuál es el mensaje que está clarísimo, que es de algunos productores y de alguna gente, y luego de la audiencia, claro? Ridiculizar esto, por algún motivo. En la exposición se recorren algunos de los misterios que Iker Jiménez y su compañera Carmen Porter han investigado a lo largo de los años, misterios con los que han contagiado a millones de telespectadores, siempre con la intención de despertar conciencias. Me gustaría que creyesen que yo me lo creo, es decir, me contentaría solo con que ellos creyesen que yo me lo creo de verdad, porque yo no estoy en la tele ni para hacer dinero, ni para ser famoso, ni para hacer tal. Yo con mi mujer lo he dicho muchas veces, nosotros seguiríamos haciendo lo mismo, porque es parte del ser de uno, ser curioso, como decíamos antes. ¿Y qué quieres fomentar? Jolín, pues la curiosidad. Uno puede creer en extraterrestres o no, puede creer en fantasmas o no, puede saber de momias, si es lo de menos. Entonces es, oye, el mundo que te rodea es una maravilla increíble y a veces no recibimos ese mensaje. Dos misterios le atraen de Granada, una ciudad en la que además esta noche está ofreciendo una charla en el Palacio de Congresos dentro de las conocidas como Noches del Misterio. Yo creo que el orca es el ejemplo vivo de tantos creadores que no saben muy bien por qué crean, sino que son casi antena de algo. Me parece maravilloso. Y cuando alguien se meta en el orca espiritual, en el orca mágico, tendrá otra faceta de la orca desconocida, de este emblema, ¿no?, para esta ciudad. Y la Alhambra, pues, que no la conozco con la profundidad que tengo que conocer, ¿no? Y he sabido de especialistas que han hablado del criptolenguaje e incluso fenómenos extraños y subterráneos, pues me encantaría hacerlo. Son dos trabajos, es que has dado la clave, la orca y la Alhambra, que merecerían un trabajo en primera persona. Lo que está claro es que Iker Jiménez ha logrado trascender mucho más allá el fenómeno televisivo y radiofónico. A su modo, se ha convertido en un médium que nos conecta con ese otro mundo que muchas veces no somos capaces de ver simplemente por el peor de los males que puede aquejar al hombre, el conformismo y la falta de curiosidad. Tiempo ahora para hablar de deportes. Buenas noches, Pedro Lara. Te voy a felicitar por el magnífico reportaje que le has hecho a Iker Jiménez. Te iba a decir que, parafraseando un poco estos de los temas del misterio, los pósters que hay, ya están aquí. Los que están aquí son la selección española, ¿no? Sí, no, no, pero felicidades porque ha estado sensacional el reportaje, muy curioso y yo soy uno de los seguidores de Iker Jiménez. Eres milenario también. Como tantos otros, además. Esta noche se ha llenado el Palacio de Congres, hacía tiempo que no había entradas y ha sido un auténtico. El reportaje ha estado realmente muy bien conseguido. Bueno, venimos aquí a hablar de nuestro libro. El libro es la llegada de la selección española de fútbol a Granada. Llegaba a las 1 y 22 minutos de la tarde, a pesar de que por la mañana se levantaba con niebla, una cierta duda. En definitiva, iban a llegar, de alguna manera, por tierra, mar o aire y están aquí y los granadinos se han ido a recibirlo al aeropuerto, al aeropuerto García Lorca. Ahí han visto a todos sus ídolos, ¿no? A los grandes jugadores, es verdad que no es la mejor selección de los últimos años, pero es un buen equipo con los mejores jugadores que hay en este momento en la liga española y en la liga extranjera, fundamentalmente en la Premier. Ahí está Fili Cueta, está Monreal, está Juan Mata, está David Silva, están tanto y tanto, Costa, que finalmente no viene, ha sido sustituido por Iago Aspas. Muchísimos jugadores que no están jugando en la liga española, pero están en las mejores europeas y los mejores, lógicamente, de la liga de fútbol profesional, que se han dado cita, se van a dar cita en Granada, para mañana casi con toda seguridad en fútbol y en deporte no se puede nunca aventajar nada, no se puede adelantar nada, ganarle a Macedonia, que es la pura y auténtica realidad. España es muy superior al conjunto balcánico. Por lo tanto, esperemos que se produzca la evidencia, la auténtica lógica. Esta tarde ha habido entramiento a las 8 en el Estadio de los Cármenes. El plan imprevisto es que mañana a las 11 de la mañana visiten la ciudad deportiva de Granada, lleven ahí a cabo su último entramiento, un entrenamiento fundamentalmente táctico, esa puerta cerrada, no podrán ir los aficionados y aproximadamente sobre las 7 de la tarde, nueva salida del hotel para dirigirse a los Cármenes, donde a las 9 menos cuarto de la noche de mañana sábado comienza ese partido entre España y la selección de Macedonia. Muy bien, hablamos de todo eso ahora en Deportesito. Por cierto, mañana por la mañana hay también actividad en el Plaza del Carmen, donde se van a sortear algunas localidades para ver ese partido. Pero es todo un acontecimiento que la selección española visite Granada. Claro que sí. Os lo vemos en Deporte 7, Pedro. Ok, hasta ahora. Buenas noches. Hasta ahora. Y cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso mañana sábado, salvo las máximas del litoral, que permanecerán sin cambios. Vientos flojos, variables, tendiendo a componente oeste en el litoral. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Estos son versos del pequeño vals vienés de Federico García Lorca. Leonard Cohen, que ha fallecido hoy a los 82 años, se inspiró en este poema para una de sus canciones más especiales, Stay This World. Toma este vals. Lorca fue el gran referente de Cohen y tanto le marcó que hasta su hija lleva el nombre del poeta granadino. Con este vals de ecos lorquianos y que necesariamente también nos trae el recuerdo de Enrique Morente, nos despedimos por hoy. Pasen buen fin de semana. Take this wals with a clamp on its jaws. This wals, this wals, this wals, this wals, this wals With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the key In the key